Seguimos jugando, seguimos apostando a las divisiones o intentamos conformar un gobierno de unidad nacional, lo llama Bullrich, bueno, tendrá el nombre que sea, otros hablan del pacto de la Moncloa que hizo en su momento España cuando estaba saliendo de la dictadura franquista, pero hace falta un volumen político como para afrontar el tremendo momento económico y social que estamos atravesando. Lo conversamos ahora con uno de nuestros economistas de cabecera, lo tengo en línea, Agustín Monteverde. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, José? Sí, sí, tiempo que no hablamos, hoy quería abrir, estaba escuchándolo a Bullrich, conmovedor, por supuesto, por la situación de salud que está atravesando y cómo él se comunica a través de esta máquina, su propuesta de unidad nacional, pero está claro que es muy difícil, Agustín, salir sin tener un volumen político, una espalda política en medio de semejante dificultad económica, ¿no? No, desde el punto de vista, digamos, de la evolución de la economía, realmente un gobierno como este que en materia de credibilidad y de confianza del pueblo en las decisiones de su gobierno está terminado, está terminado, lamentablemente es así, credibilidad cero. Entonces, acá lo único que puede nunca resolver, sino, como siempre, la historia eterna de la Argentina, conseguir el puente de plata, conseguir que otra vez los de afuera banquen nuestros excesos, es la única forma de llegar a las elecciones. Ten en cuenta, José, que las PASO están a 120 días, las PASO, ¿no? No, las elecciones, los comicios. Estamos a dos horas geológicas del cambio de gobierno. O sea, no hay forma de que esta administración pueda llegar sin un salvataje, porque realmente se ha consumido todo. La estrategia, además, y esto no es ninguna novedad para vos ni para nadie de lo que nos está oyendo, fue tomar deuda, como diera el lugar, y pasar, se pasó todo, se tomó, es decir, haciendo pases de magia. Bueno, lo que pasa es que todos sabemos que los conejos que salen de la galera son los mismos que entraron, y los conejos ya están hoy chamucados de tanto... Agustín, te cuento que acaba de terminar una reunión de masa con dirigentes de la CGT y de los movimientos sociales, dirigentes piqueteros, y les propone un acuerdo de precios y salarios por 90 días para estabilizar la economía. Todavía no hay mucho detalle, pero entiendo que será mantener precios y salarios por 90 días. Inicialmente, ¿qué te parece esta propuesta? Sí, mirá, vamos a poner las cosas en claro, realmente todo lo que tiene que ver con el empresariado, con los sindicatos, con los movimientos sociales, y bueno, y algunas otras corporaciones, realmente son todos unos desfachatados, están teniendo con masa un tratamiento de terciopelo, de algodón, que no lo han tenido con ningún otro, ¿no? Sí, sí, hay que recordar... No, hay que recordar que, bueno, la CGT no, la verdad, no ha activado ninguna medida, ningún reclamo contundente, más allá de la pérdida de salarios que hubo, hoy un informe estaba señalando 20 puntos en el último año, pero esos son los salarios formales, tengamos en cuenta que la gente que trabaja en negro y en algunos sectores de actividad, el salario ha caído muchísimo más, y más con lo que ocurrió todavía con el dólar, ¿no? Números oficiales, en un año a enero, que son los últimos datos que se tienen por ahora, aumentaron 72% la canasta básica de los no registrados, estamos hablando, que es el segmento salarial, por supuesto, de la gente más relegada, ¿no? De la gente que está más complicada. La canasta básica alimentaria, que pretende medir justamente la indigencia, que pretende medir justamente aquel segmento que está en una situación más desfavorable, ha subido ahora con datos a marzo, en este caso, 120%, más de 120%, vos te das cuenta que este gap se devoran las entrañas de las personas, o sea, realmente estamos testeando un crack social, ¿no? Bueno, y a eso le tenemos que sumar el comportamiento del dólar en las últimas semanas, que, bueno, si tomamos lo que ocurre desde principios de año, está marcando que hubo un incremento del dólar blue que superó el 35% ya, ¿no? Sí, a ver, quiero aclarar algo para el público, ¿no? Todos los segmentos cambiarios, todos, absolutamente todos, todos los tipos de cambios son intervenidos, incluso el blue, incluso el blue. Lo que quiero decir es que estamos viviendo una fantasía todavía. La realidad, o sea, esto no refleja, los tipos de cambios no reflejan aún, incluso con el tipo de cambio de ayer, ¿no? No refleja aún la realidad de la destrucción de la productividad en la Argentina. Los tipos de cambios tienen que reflejar productividades comparadas, y eso no lo está reflejando el tipo de cambios. Los tipos de cambios también reflejan entornos jurídicos favorables o desfavorables. No refleja la brutal erosión de los derechos de propiedad en la Argentina. ¿No refleja el grado de inseguridad jurídica donde de un día para otro te queman todas las reglas de juego? ¿Cuántas veces han cambiado las reglas de juego de los importadores en este último tiempo? Bueno, ayer estuvieron paradas las ventas en los principales comercios, desde corralones, comercios que venden muebles, bueno, no tenían precio. Y no les importa, es darle que va. Este es el... O sea, estás... Hay una cosa muy importante, es entender qué significó la designación de masa como Ministro de Economía el agosto del año pasado. Fue designar a alguien que supuestamente les iba a garantizar llegar con la ropa raída, o sea, llegar iban a llegar, bastante mal trechos, pero llegar a las elecciones. ¿Y por qué aceptaba masa ese convite? Porque la idea es alzarse como el presidenciable de ese espacio al cual él tanto vituperó en el pasado, cuando se fue del quinerismo. Ahora bien, a partir de ahí el tema era llegar a como diera lugar, y entonces el plan llegar es incompleto, el plan llegar y que le reviente al siguiente, que le reviente al siguiente. Y entonces consistió básicamente en tomar deuda, todo lo que se encontrara, sacar liquidez de donde... Sacaron liquidez de las piedras, extrajeron agua de las piedras. Ahora, todo eso es más problemas para la siguiente administración. Todo eso nos habla del rosario de bombas armadas para... Yo creo que entre las primarias, Agustín, y las elecciones generales, seguramente con el resultado de las primarias puesto, y si marca que está primero algún candidato de la oposición, se abrirá una etapa de discusión, de diálogo, de negociación, yo no estimo porque nadie va a querer que se siga anticipando ingreso fiscal o lo que sea, que lo va a tener que pagar el próximo gobierno, ¿no? A ver, lo que pasa es que aquí también entra en juego, si el momento para hacerlo, en todo caso, de grandeza, es ahora. Es ahora bancarse el que le reviente a él. Ahora, si llegan a las PASO, vos te das cuenta que nadie, en condiciones de ganar los comicios, va a agarrar para que literalmente le reviente a él en la mano. Bueno, esto es la política, no hay que explicarlo demasiado. Así que estamos en una situación muy compleja, y te digo, reitero, las elecciones están a dos eras geológicas de distancia. Esto va demasiado rápido. Y, perdón, le voy a poner con precisiones profesionales, expresiones técnicas, más allá de la inflación en que estamos, que es alta, lo que sí debo decir es que ya se han dado las tres condiciones para que haya una hiperinflación. Ya están dadas. No es que las esté inventando. Tenemos una caída de la demanda de dinero propia en todas las hiperinflaciones, que eso aumenta la velocidad de circulación. La gente se desprende rápido del dinero porque sabe que se le derrite los bolsillos como un helado y entonces hace que los billetes vayan rápido de bolsillo en bolsillo, porque se desprenden rápido del dinero, lo cual actúa como una suerte de emisión monetaria. Es curioso. La emisión monetaria pasa a depender ya no del Banco Central, sino de millones de argentinos que racional y emocionalmente toman decisiones sobre eso. Segundo, el tamaño monumental y descabellado de la deuda cuasifiscal, es decir, de la deuda del Banco Central con los bancos, que está generando intereses por más de 40.000 millones de dólares anuales, el equivalente en pesos, ¿no? O sea, prácticamente un préstamo del FMI como el que tomó Macri todos los años, y que eso va a parar, digamos, a la base monetaria amplia. Esto es un aumento de medios de pago. Y tercero, con estos niveles de inflación, la natural o biológica indexación de toda la economía. Todo el mundo quiere ajustar sus precios de acuerdo a lo que viene ocurriendo, con lo cual hay una rueda de realimentación inflacionaria peligrosísima. O sea, estas son las tres condiciones propias de la inflación. Ya están presentes. Ya están presentes. No es que hay que esperar que lleguen. Ya, ahora ya llegaron. sigan haciendo macanas y lo único que va a pasar es que van a precipitar los tiempos. No hacen macanas, van a dejar que vaya siguiendo su curso, porque estamos en los prolegómenos. Como hoy, la velocidad de circulación del dinero es bastante... Mirá, estamos hoy en 8 y algo, y en marzo de 1989 estábamos en 7 y algo. O sea que estamos acercándonos a marzo de 1989. No estamos... Pero recordemos lo que fue el año 1989. Sí, sí, indudablemente. Recordemos lo que fue la mitad de año. Sí, sí. Bueno, sí, todo indica que la inflación en abril va a estar por encima del 8% al menos. Agustín, un gusto haber charlado contigo. Gracias, como siempre, y nos reencontramos en cualquier momento. Encantado, José. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba el economista Agustín Monteverde. Bueno...